Hey, que onda chamacones, como estamos? Volvemos a las Ranked Duel 1 vs 1 Y esta vez sin ban Así que no es un random, es una Ranked Duel en condiciones Un día completo tuve que esperar, pues nada Estamos contra un Bamana Y creo que contra Bamana nos vamos a hacer Sprint o Aegis, creo que Aegis nos vendrá bien Para cuando nos tira la ulti estar bajo torre, básicamente Y estamos con Amos Se me va a olvidar comentarlo Lo bueno, que tenemos un montón de Pogs Lo malo, que es un Bamana Así que no hay que dejarnos gankear También está esperándonos Vamos a intentar Fullar la Wai antes Ok Evitamos cualquier tipo de Pog que quiera O que pretenda hacernos Y ahora le jodemos la vida Ok Ok Ni tan mal Con cuidado nada más Muy bien Gasta eso en nosotros Tenemos Kalis Así que El pelearnos No sé si sea buena opción Vamos a intentar hacernos esto rápido No, no, no Ni de Blast podemos Esperamos un poquito aquí Tiramos otro Kalis Le encanta el daño, eh De verdad Y vaqueamos Vámonos Y volvemos rápido con las botitas Y una pocioncita de maná Que podemos llegar a hacernos el red Siempre aprovechando El buffo de movimiento Que nos da Que nos dan las colmenas En early Sobre todo Ok Ponemos otra aquí Vamos a intentar hacer esto Ya no llega No tengo que tirar skill siquiera Y acaba de gastar Su 1 Ok Ahora le invadiremos también Con cuidado nada más Ok Nos vamos y ya está No puede alcanzarnos Con cuidado, eh Con cuidado Que daño tiene Vamos a pokearlo Un poquito más Y ya no le quedan pociones Vamos a preparar la huida Vamos a hacer esto rápido Ok Hecho Dos por uno Tiene que defender su Su torre Que si no cae A menos que quiera venir a invadirme Que ya les digo yo Que no es el play óptimo Vamos a ahorrar maná aquí Para Pushar la wave Básicamente Ahí estamos Nos vamos y volvemos Con trascendencia full Ya no me hará falta La poción Las pociones de maná La verdad Ya tenemos La trascendencia ready Así que ahora solo Tenemos que stackear Ok Nos subimos un poquito A la ulti Que hace buen burst La verdad Y aquí Sacarle ventajilla Con esto también Ok Ok Vamos a dedicarnos A pushear Esto Debería salvar Si no me dan las cosas ¿Muero? No lo tengo claro Si ¿Muero? ¿Muero si No esperaba A ver si Horrific por su parte Ni siquiera lo había visto La verdad Pero no vamos a comprar Las botitas Y defensa directa Una potencia más de salud Tal vez El red acaba de salir Y no sé por qué No se lo está haciendo La verdad Supongo que porque Estaba al lado Vamos a ello Ok Otra vez Tenemos el red Ok Tienes botas Attack speed Quiere pelear Por mi Mejor La verdad Y está muerto Está muerto directamente Un pequeño encorajamiento Va un largo camino Vamos a aprovechar Para tirarle eso O lo que más podamos Al menos Vaya No debió habernos Peleado con Con tan poca vida Y menos con el red Nosotros Así que Sufre las consecuencias Y ya está Quiere volver a morir Tiene ya breathplate Y vamos nosotros A por el breathplate Acabo de gastar eso Tiramos ulti Y debemos escapar Así es Ok Ahora está en problemas Lo pokeamos Un poquito más Uh Que poquito faltó Falta muy poco La verdad Pero bueno Nos vamos Y vamos por breathplate Estaba pensando En hacerme Midgardian Pero si Breathplate Breathplate Y sprint Vamos a subirnos Un puntito al uno Para más movilidad Que si no Mal vamos La verdad Y aquí Nos hacemos el blue No hay que parar De sacarle ventaja A un bamana Vamos a agarrar El blue mejor Que el red Tarda mucho Todavía en salir Sirve que metamos Más presión Ok Ok Ni tan mal Ponemos otra por aquí Y un puntito a la ulti La ulti siempre se tiene que potenciar Con este pick Porque de verdad Tenerla cada nada Y tan potente Es la gloria Un poquito de poke Para el bamana Ok Vamos a congelarle un poquito Ya que se está haciendo el blue Pues todo lo que pueda perder Nos viene bien Nos viene bien Todo lo que pueda perder La verdad Vamos por breathplate Y ejecutor directamente Midgardian Hay que aprovechar El cooldown a nuestro favor Entonces Tu fuerza medio está bajo ataque A ver si esto está hecho 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 Vamos a darle a ver que tal No creo que se lo espere Es un play super arriesgado La verdad Tiramos ulti Y ya estaríamos Ok No viene a ser proxy Vamos a intentar Matarlo Si atinamos algo ya Sería lo mejor Ok Ok Me dan las dos No saben ni como Ok Espinas Y nos va a dar Se le acaban justo Uy compañero No pasa nada tampoco Vamonos y ya está Vamonos corriendo Que sale El fénix Y volvemos rápido Que también sale el ref Es Hizo buen tiempo La verdad Pero bueno Tengo que Tengo que ir Mi Espinitas Interesante La verdad Esta Vamana Se va a dedicar a correr Como todos los Vamanas Simplemente Así que habrá que Jugar con Red Siempre tendremos que jugar con Red Y tendremos que comprar Anti-Healing También Nos vamos Si ya está Quiere traerme de este lado Para meterme los Rifik Y matarme Pero no sé yo Si ahora con Midgardian Me pueda matar La verdad Ok Ejecutor por su parte Con cuidado solamente Tenemos una pocioncita Ok Más Polk Y hay que asediar No tengo cada 5 segundos Así que no me preocupa demasiado Fallar uno que otro Ok Ok Ahora se tiene que ir Y vamos a aprovechar Cuando se vaya a vaciar Para tirar un poco el Fenix Con este ataque speed Que tenemos Ok Se lo come Ahí estamos Y ya estaríamos Vamos a por él Ahí estamos Y esto puede ser Fenix Directamente Uff Pensé que lo estaba tanqueando yo Rayos Que susto De verdad Mi corazón estaba Viéndonos en problemas Nos da tiempo Nos da tiempo A pokearle el Titán Que un Bamana no da pausa Así que nosotros tampoco ¿Estamos? Todo lo que podamos y más Finiciamos directo GG Partidita con Amusen contra Bamana No hay que dejarlo hacer nada Si no Si no Nos va a ir mal Simplemente contra un Bamana No hay que dar No hay que dar chance GG Y hagan fan Giorgero No hay que ser